Muy buenos días a todos otra vez, ahora sí ha llegado el momento de que veamos cómo estará el pronóstico del clima el día de hoy en las diferentes zonas de nuestro estado de San Luis Potosí. Para la zona centro se pronostica un cielo soleado con una temperatura máxima de 26 grados con una mínima de 12 grados. Para la zona altiplano se pronostica un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 29 grados con una mínima de 16 grados. Para la zona media se pronostican lluvias con una temperatura máxima de 30 grados con una mínima de 23 grados. Y para la zona huasteca de igual manera se pronostican lluvias con una temperatura máxima de 28 grados con una mínima de 18 grados. Y bueno, más adelante también les estaré platicando cómo estará el pronóstico del clima el día de hoy en nuestras ciudades vecinas.